aquí está martín vine a transmitir en directo domingo 28 de junio y me dice youtube que no puedo transmitir en directo no entiendo nada con más de mil suscriptores martín buen día que sacaste buenos días juanetero nada dos congres nada más no hay nada toda la mañana de las 9 de la mañana estoy acá entonces sacó nada como es la pelota que dice que nadie sacó nada y hay pesca permanente no sé cómo sacaron ayer esa corvina perdida no estaría perdida de verdad estaba ahí comiendo hay mucha gente hoy domingo en el puerto mirá estoy esperando a todo pesca que me mandó un mensaje a nachito y a daniel pero dinero bueno dos congres con qué carnaval martín con camarones camarón o sea en definitiva te convenciste de que pesca solo con el juan y solo embarcado lamentablemente así pero embarcado con quién con el juan y aquí estamos vamos a hacer una foto que desarmé todo foto todo desarmado todo cuatro riles trajo cuatro riles tres cañas bueno dale aquí nos quedamos un saludo martín chau juanetero nos vemos esta noche esta noche lo vemos vamos a seguir después entrevistando alguno más un poquito aquí en el puerto charlando con la gente buen día para pilar por este ver lo conoces en vivo esta noche te ves en vivo pilar por este ven youtube todo junto que sacaste nada nada no no el provecho dale ni un toque bueno hay que tener paciencia con que estás encarnando camarón camarón anoche estaba la gente de pirápolis te veo aquí que me mandaron y sacaron una colmina como de ellos dijeron 9 kilos pero yo no me come la pastilla viste este debía ser 3 4 kilos y alguna brótola de noche bueno esta noche te ves en vivo en serio ponés youtube piliápolis tv todo junto porque no tengo tarjetita me quedé sin plata y sin tarjetita dale chao gracias aquí tengo otro amigo buen día buen día como anda de pesca nada con que estás encarnando con anchua y camarón anchua y camarón nada ni un toque está bueno hay que seguir probando como es tu nombre jonathan te ves esta noche en directo en dale bueno vamos a ver a ver si hay alguno más aquí quien está acá no que la gente que tienes y yo estoy esperando del otro lado papá esto quiere son hace dos horas que estoy acá no se puede creer los saludo atentamente un placer la gente de todo pesca uruguay que como anda me está grabando hasta con un gopro como andan bien te ves esta noche también escucharme viene a grabar en directo porque más de mil suscriptores me dice que no puedo grabar en directo con el celular no tengo una serie de aparatos que había traído viste para poder grabar en directo porque el directo directo del celular con la tarjetita se entrecorta no este pero no me dice que no como están todo bien y vos juani bien un placer verlos igualmente qué casualidad noche nos encontramos con sandra si y el esposo hubo si me mandaron la foto viste la corvina lo que era si tiene que pesar nueve kilos para jajaja no podía pesar tres kilos y medio papá estaba linda estaba linda estaba linda estaba linda linda y gorna preciosa bueno como va el canal tuyo por suerte bien juani por suerte bien cuánto tenes mil y pico mil mil 40 vamos subiendo despacito y despacito buenos vídeos son buenos vídeos lo único que nos sale tu viejo muy seguido no porque al principio estaba medio medio que le escapaba la cámara pero ahora le da letra y se engancha si 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 mirá vos que bien pero no dice nada y en los comentarios ponen que grande el viejo no sé qué y no dice nada y porque a los más viejos no dicen eso ahora escuchá no vayas a pensar que vas a ser un mango con youtube nada esto es lo que hacen plata son ellos ellos te colocan la propaganda cobran ellos pero bueno viste uno se divierte y se pasa el rato es así sí 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 claro bueno la patrona está allá chau ya sé que no ven mis vídeos ya lo sé ahora menos todavía te escucho te escucho si no te veo te escucho bueno gracias tranquilo como te llamas jonathan jonathan pero vos estabas a veces en el chat o no sí sí jonathan jonathan álvarez álvarez bueno hoy te vas a ver bueno especial dale y con ellos no bueno un placer verlos la verdad que sí juan bien bien fenómeno aquí estamos está grabando está grabando esa porquería sí buen día señora buen día como le va muy bien muy bien acá tomando un poquito de sol aprovechando el día precioso y el mate y el mate con con el sticker muy bien de todo pesca uruguay acompañando la señora es la mamá de nacho de todo pesca uruguay y la señora de daniel pero los videos de juan no los ve bueno a veces sí nooo no me como esa pastilla jajaja bueno no importa vende todo para acompañar uno tiene que hacer estas cosas por ejemplo la pesca no es una de las cosas que más me gusta pero sé todo lo que es técnica y y de pesca y bueno estamos en eso y ahora está aprendiendo cada vez más con Nacho claro por favor bueno muy bien muy bien los videos muy bien bueno muchas gracias por estar aquí y estar otra vez juntos otra vez mucha suerte mucha suerte y a seguir insistiéndose que ese es el objetivo exactamente ese es el objetivo y estar acompañado a través de esto eso es el objetivo no hay otra cosa para ellos salvo que tengas 15 millones de suscriptores ah obvio y más para el uruguay exactamente lamentablemente el futuro de la escala el futuro de la escala al verano el futuro de la escala y al verano